¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios. Y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Si Pesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Si Pesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Bueno, Pejerrey, Divino Tesoro, parte 2, segundo aparejo. Hoy estamos armando un saludo, porque tengo una memoria y esto no lo sé hacer, se me van los nombres. Un saludo muy especial a Bianca, que está mirando el video con el papá. Bianca, a vos, un beso grande, un abrazo grande a tu papá y a toda tu familia. No te saludaba antes, porque me olvido de los nombres. Así que bueno, Bianca, muchas gracias por ver el video con la familia. Es una buena forma de tener alguna noción de pesca. Después, lo importante es decirle a tu papá que te lleva a pescar. Ahí es donde se aprende a pescar. Así que bueno, un beso grande. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál era el objetivo del video? Ahora le vamos a mostrar, estamos haciendo un aparejito de tres bollas con trampa. Todavía no está separado por nudos corredizos. Cuando lo tengamos separado por nudos corredizos, ahora se lo mostramos terminado. Porque ya saben, es todo bastante repetitivo. Es una bolla bastante pesada. Tiene una trampa, ¿cómo se la va? Esto va a tener uno treinta entre bolla y bolla. Y la trampa puede viajar y regularse a la altura que cada persona quiera, ¿no? ¡Ay, cómo pincha esto, hermano! Hoy ya lo tuve que cortar dos veces el pantalón. Bueno, estamos usando, ¿dónde está el anzuelito? Acá está el anzuelito. Esta trampa va a llevar estos anzuelitos. Por eso clavan tanto. O sea, son los elco de acero forjado y acero inoxidable. Bueno, ustedes ven como antes de armar un aparejo armamos todas las trampas antes. Porque es mucho más fácil enhebrar todo el aparejo con las trampas hechas con los anzuelos puestos que enhebrar todo el aparejo, separarlo y enrollarlo en nylon. Bueno, les quiero mostrar hoy, el video de hoy, tiene que ver con esto. Si ustedes quieren, hacemos un video completo de todo lo que es yo-yo. Bolla yo-yo, modelo, forma. Esta es la bollita que va acá. Bueno, la vamos a dejar ahí si no se va acá. Hoy especialmente les quiero mostrar esto. Estas son bollas, vamos a ver algo blanco, algo blanco que haga contraste, vean. Ya está todo más acomodado. Les quiero mostrar acá, por qué les quiero mostrar la bolla yo-yo. Si quieren un video sobre bolla yo-yo, se lo hacemos. Acá tenemos distintas medidas, ¿no? Se nota. Esta, por ejemplo, es de 11 milímetros de diámetro, que es de la que vamos a hablar. Entonces vamos a sacar esto de acá. Toda la presión de un pique, sea de una lisa, sea de un pejerrey grande, o siempre que usemos yo-yo, tenemos que cerciorarnos de dos cosas. Una, que el alambre del rotor que tiene la bolla sea fuerte. La segunda, es la capacidad de carga. Fíjense en que esta bolla de 11 milímetros, contra esta bolla, que debe tener 40 milímetros, o 45, tiene una canaleta bastante similar. Obviamente, que por el diámetro, esta va a cargar más nylon que este. Ahora, pese al diámetro tan chiquito, porque esta bolla es, vendrían a ser 50 veces esta bolla, o 40 y pico de veces esta bolla, es casi el mismo, la ranura, la canaleta que tiene. Entonces, en un aparejo donde el pique lo va a aguantar la yoyó, ¿dónde piensan que va a estar toda la presión que hace el pescado, más la caña, más la correntada? Acá va a estar, en el resorte. Particularmente, estas bollas, aparte tienen un alma, no tienen simplemente un agujero pasante. Esa es una particularidad. La otra, que el alambre es grueso. Es grueso, es cónico, la canaleta carga mucho nylon. Ahora van a ver cómo cargamos un metro de nylon acá adentro, sin presionarlo, para que no tome tanta memoria. Y esto se va a bancar todo el pescado. Yo las tengo probadas y recontra probadas con las lisas, y no lo han explotado nunca. Con pejerrey de más de un kilo, nunca lo han explotado. Bueno, estas son las que usamos nosotros para la trampa. Boyas de, estas bollitas de 11 milímetros. Así que bueno, vamos a hacer una trampita, para que la gente lo vea. Siempre traten de usar nylon de baja memoria, puede ser una amnesia, puede ser un otoni, son todos nylon, ves que ya lo agarrás y directamente caen a plomo, no tiene memoria. Este aparejo lo estamos armando con este nylon. Es un nylon alemán, el Golden Fish, de Euroflon, de 0,35. Es una línea que está hecha para ir a pescar una laguna, donde hay pescado de 900 a kilo 100, kilo 300, kilo 400. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a agarrar el anzuelito. Bueno, estamos hablando de presión de pesca, no presión de pesca en el ámbito, presión de pesca que va a tener que bancar el aparejo, también vamos a tener que usar un anzuelo de buena calidad. Pasamos, esto es lo que muchos me preguntaron con el primer aparejo que hicimos, tenemos ahí el nudo loco para que no salga quebrado, nos damos dos vueltas en el dedo, lo quitamos del dedo, lo enhebramos en el anzuelo una, dos veces y llevamos de forma pareja con los dos nylon, el que vamos a cortar y el que va a hacer de brazolada. Y dejamos que el nylon, o mejor dicho, el nudo, se haga dentro de la pata del anzuelo. Y ahora con la yema del dedo índice y del gordo, simplemente tiramos para afuera, sacamos el nudo de la pata y nos va a quedar un ojito, un ojal bien chiquitito, de unos cuantos milímetros y van a ver, yo tiro parejo de los dos. Al tirar parejo de los dos, el anzuelo cae de forma natural. Si yo tiro solamente de la brazolada o solamente del sobrante que voy a cortar, lo más probable es que el nudo se me se me tuerza. Entonces, en vez de quedar el nudo así, a ver acá si se ve mejor en la mesa, en vez de quedarnos el nudo ahí prolijo, nos quedaría el nudo así y ya trabajaría mal o nos quedaría para allá. Entonces, al levantarlo tiene que quedar ahí, simplemente suelto la colita, corto el excedente, le dejo dos o tres milímetros y ya tengo la brazolada. Ya tengo el nudo como corresponde. Entonces, ahora le vamos a dar un metro, un metro, 90 centímetros, lo que ustedes quieran darle y vamos a hacer este nudo que es como están armadas esas trampitas que les mostré. Hago un nudo de tope con una sola pasadita. Hay varias formas de cargar una yoyo. Esta es una. Si ustedes quieren el video completo de la boya yoyo, invento argentino, después les voy a decir de quién, se lo hacemos. Lo dicen en los comentarios, queremos el video de las boya yoyo y van a tener todos los formatos, los distintos tipos de alambre, inclusive les vamos a mostrar boyas malas, directamente desechables y si las quieren reforzar, les mostramos cómo se refuerzan las boya. Estas no, estas ya vienen fuertes de fábrica, son doble T estas. Hay de todos los, de todos los, de 11 milímetros, de 12, de 25, de 28, es lo que usamos para pescar lisa nosotros, acá en el muelle. Acá en el nudo de tope este, agarro unos 10, 15 centímetros y me va a quedar uno gordo y uno flaco. Por el más chico paso y formo un pequeño nudito de ahorque. Vamos a hacerlo acá a ver si se ve mejor. pongo el nylon en la canaleta el bucle que hicimos recién y simplemente con suavidad voy a ir haciendo un zigzag hasta que haga tope el nudo. Ahí ya nos quedó firme. Y fíjense con qué sencillez se llena esta boya y cómo consume nylon. Cómo entra nylon acá. O sea, es ancha la ranura y profunda. Esto simplifica mucho las cosas porque si no cuando llevamos usamos rotor en una línea de brazolada fija tenemos que llevar porta brazolada y hacer cortes y ir regulando. Bueno, yo se lo puse bien livianito el nylon. Y fíjense yo corté a casi un metro y él entró 60 centímetros. ¿Qué pasa? La ventaja de la yoyo entre otras cosas es que yo tuve varios piques ya en esta brazolada y se me enruló. ¿Qué hago? arriba del bote arriba del muelle arriba del kayak corto saco nylon vuelvo a enhebrarlo en el rotor y le ato el anzuelo de nuevo. Y ahora simplemente lo que hago es rollo el lado contrario a la ranura de la yoyo y ahí me quedó mi brazolada. Tal vez por la camisa se pueda apreciar bien. ven como queda ven que es cónico es la única marca de bollas que trae el rotor cónico y con este alambre y con un alma de de aluminio adentro. Estas son las trampas que le ponemos a las a las a las líneas con con trampa o si directamente la querés hacer un aparejo yo-yo con yo-yo así que bueno yo me voy a quedar armando este aparejito para otro video para que vean como queda y siempre recuerden usen la yo-yo que ustedes usen esto es una discusión para rato siempre el rotor va para el lado de la caña no para el lado del puntero o la bigotera no para el lado del agua siempre para el lado del pescador si va para el lado del pescador la boya puede flexar el resorte cuando tenemos pique cuando tenemos una llevada puede flexar si nosotros la armamos al revés en vez de flexar lo que puede salir en esta boya particularmente no pero en la mayoría de la boya yo-yo de plástico de tergopor inclusive de balsa o del material que fuera muchas veces un pescado grande hace explotar el rotor digamos donde está agarrado el rotor se desenvuelve todo el nylon y es muy probable que corte entonces es muy importante que si acá está la caña del pescador el rotor apunte para allá una vez que enhebramos como lo van a ver que lo estamos haciendo acá ven acá estamos enhebrando un aparejo todavía no lo separamos por supuesto con el nudo corredizo con los nudos corredizos porque llevan muchos pero todos los rotores apuntan hacia allá hacia la popa de la boya esta es la prueba de la boya y esta es la popa y la yo-yo apunta hacia hacia la parte de atrás bueno vamos a dejar esto acá muchísimas gracias después ahora le armamos este aparejito y se lo mostramos ya terminado ahí volvemos bueno ya separamos todo el aparejo con nudos corredizos y me olvidé de decirles usamos madre del 50 porque es un aparejo medio fortachón y brazorada del 35 la que le mostramos con la yo-yo después las medidas fueron de 30 de pilotín a la boya a la primer boya es un aparejo que mide 4 metros en total perfecto para usar una caña de 4 metros 20 4 metros 30 porque se va a poder tener bastante muy muy bueno bastante muy buen control al agarrar el puntero o la bigotera o la última boya la boya queda fija y acá lo que les mostraba lo de la yo-yo que corre de acuerdo a cómo esté comiendo el pescado esto es todo muy muy repetitivo el tema de la trampa pero el rotor ven que apunta hacia el pescador si acá está el pilotín acá está el pescador allá está el puntero así que sigue 1 metro 30 tenemos entre boya y boya después la trampa es regulable como les había mostrado en el video anterior donde acá les quiero explicar lo último y ya nos vamos la que va a marcar el pique va a ser esta para allá o para el otro costado si se un si se para la boya es porque estamos pescando a una profundidad distinta a la que está navegando el pescador eso después en otro video si quieren lo charlamos bien esta va a aguantar toda la presión esta bollita la yoyo de 11 milímetros esta lo único que va a hacer es marcar el pique como indicador de pique esta es la que va a bancar toda la presión ya hablamos del alambre hablamos de la canaleta de la boya de la fortaleza de la boya y el segundo que entra en cuestión es el nudo corredizo el nudo corredizo también va a bancar la presión de la fuerza del pez son presiones opuestas que bancan la yoyo y el nudo corredizo la del pez tratando de escapar y la de la caña tratando de traerlo para el lado del pescador entonces el nudo corredizo tiene que ser corredizo pero no flojo no me salía tiene que ser firme o sea que yo para correr este nudo tengo que hacer muchísima fuerza cualquier cosa lo mojo un poquito y lo corro con con más con menos presión entonces todo va a depender de la micro yoyo que estamos poniendo ahí del alambre del rotor y del nudo corredizo por más que lo que más se mire en una boya sea los colores el formato el material la pesca va a radicar acá ven acá sigue el aparejo lo voy a ir dejando acá en la mesita sigue la otra trampa que vendría a ser la última y muere en un micro esmerillón con mosquetón bueno amigos vamos a ver si se puede apoyar en el mate en el termo mirá ahí quedó si no la toca no pasa nada acuérdense si quieren en el video de la yoyo les preparo bien prolijito las ventajas las desventajas que cosas tener en cuenta porque si estamos hablando en este video de que toda la presión de pesca que ejerce el pez y que ejerce el pescador radica en el nudo corredizo y en la micro yoyo o en un aparejo todo de yoyo es importante que se tenga en cuenta si no se pueden perder piezas muy buenas y aparte se va el animal con el anzuelo clavado y demás es una picardía bueno muchísimas gracias si quieren suscribirse si quieren compartirlo si quieren buscarnos en instagram subimos todos los días algo en instagram si pesco mejor en el canal de youtube Guillermo Tonini y en el facebook si pesco mejor también un saludo y será hasta el próximo pejerrey divino tesoro chao cuídense un saludo y Gracias.